bueno amigos de etcétera estamos viendo el Kalei Gold Throw en un juego tan pesado como Asphalt 9 vamos a ver qué tal se mueve fíjense acá no soy un experto pero vamos a probarlo tenemos que tener en cuenta que este es uno de los juegos que más memoria consume hasta el momento entonces vamos a verlo no vamos a reparar tiempo en configurar nada simplemente vamos a jugar tal cual acá nos da las instrucciones de uso solamente en un modo listo ok y play fíjense acá está cargando para hacer un celular de gama media lo está haciendo bastante bien o sea nos da funciones indicativas de lo que está haciendo fíjense acá la carga y dentro de poco debe empezar listo las gráficas parecen ser fluidas vamos a ponerle el nitro fíjense la experiencia no desmerece no vemos una falta evidente de cuadros por segundo parece que los está optimizando pero aquí vamos o sea en ningún momento hemos sentido la máquina colgada ahí por ejemplo tuvo un pequeño lag pero fíjense o sea fue medianamente evidente los tiempos de carga están normales y no vemos nada así que uno diga oiga daña la experiencia de juego ahora vamos a mucha gente nos pidió abrir a antutu entonces también lo vamos a hacer le vamos a dar todos los permisos del caso y vamos a ver solo un pedazo de de del benchmark listo fíjense gol pro para que ustedes mismos lo capten lo visualicen y lo definicen con sus propios ojos así que aquí está cargando los recursos dentro de poco seguramente la pantalla se irá horizontal y fíjense está haciendo esa carga la versión 3d de antutu es bastante pesada pero pese a que se ve esa demora un poco en cargar los cuadros ahí lo está haciendo aquí podemos captar un poco del desempeño gráfico del gol pro de cali bueno amigos de etcétera otra de las cosas que la mayoría de usuarios hacen es ver películas en su celular o smartphone por eso vamos a probar el el gol pro de cali para dar un vistazo rápido o sea por temas de derechos de autor no vamos a ver toda la película sino simplemente vamos a ver un poco del rendimiento aquí estamos cargando fíjense no está nada mal es medianamente fluida la experiencia acá vemos que se alcanza a pixelar un poco la imagen pero pues puede ser un poco también a nivel de carga y resolución de pantalla aquí nos vamos a devolver y vamos a cargar otra película simplemente para validar si es un tema de ese contenido o en general fíjense la entrada se alcanza a ver si ustedes hacen zoom a la pantalla se alcanza a ver algún tipo de pixel fíjense acá en donde hay más cambio a nivel de la imagen pero la experiencia no desmerece y creo que por el costo beneficio está bastante bien el sonido también es bueno y próximamente les estaremos contando todo lo que podemos captar en la reseña final del cali gol pro en texetera.zo gracias gracias